...por entero, nunca pensaba que es amado... ...llega el colegio a servir... ...y al lugar donde llegara, que ella no va a recibir... ...que no vince, no cambiaba... ...ya era imposible oír... ...y al lugar donde llegara, que ella no va a recibir... ...y al lugar donde llegara, que ella no va a recibir... ...y al lugar donde llegara... ...se pidió morirse, y fue quien él fue de mí... ...llevándose por delante... ...a la que no denunció... ...sin robarnos al instante... ...de la impresión a mujer... ...y también un traficante... ...nació allá con el rey... ...adiós al luna del norte... ...ya no te volví a ver... ...no te volví a ver... ...por los instantes... ...viendo sabrosos... ...y rinco de sal... ...se llama... ...trepos amargos... ...comparito... ...loßer... ...no te volví a ver... ...lo corps... ...no res обычario... ...no res호소... ...compo qué battery querías... ...dка que sea... ...y al intended... Que no como yo, son por la tristeza, y son mi dolor Te dejaste, no sé por qué, si sé que me querías, si sé que me adorabas Por ese caso, piensa regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Ahora vamos a cantar mejor que vosotros queremos, que no como yo, son mi gracia Gracias a Dios, que no me sé, y me siento como un boate, que hasta me importa llorar Te dejaste, no sé por qué, si sé que me querías, si sé que me adorabas Por ese caso, piensa regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Te dejaste, no sé por qué, si sé que me adorabas Te dejaste, no sé por qué, si sé que me adorabas Te dejaste, no sé por qué, si sé que me adorabas ¡No!